...existentes, solo reduciría en un 4% las emanaciones producidas por el transporte. ¿Por qué tan poco? Porque casi nadie toma un autobús o un tren. En la actualidad la gente se adicta a sus autos particulares y el transporte público en muchos casos es lento, a veces muy costoso y no siempre llegas a tiempo. Pero si todos los vehículos de transporte público usaran la tecnología del Jeepney, la historia sería distinta. Es una plataforma flexible. No solo hablamos de los autos particulares, sino de autobuses y otros vehículos urbanos y suburbanos que funcionen con un combustible no contaminante. Hacer que la gente use esos vehículos de transporte público es la parte ganadora de la ecuación. Con esta idea futurista podríamos compartir un vehículo y a la vez viajar solos. El auto apilable es como un carro de supermercado con la energía renovable del Jeepney eléctrico. Lo tomamos en A, vamos hasta B y volvemos a apilarlo. Si el transporte ecológico compartido reemplazará todos los viajes en auto, se reducirían en un 80% las emanaciones de dióxido de carbón. En ese caso, el transporte público ofrecería tres ventajas. No usaríamos autos particulares, reduciría la contaminación y despejaría las calles. Hasta ahora, Kamel mantuvo su vista fija en el camino. Pero debe analizar otra tecnología innovadora. Y esta viene desde arriba. Actualmente, las emanaciones de dióxido de carbono de los aviones equivalen a las producidas por el hombre en todo el continente africano. Y hacia 2050, algunos expertos creen que el tránsito aéreo se septuplicará. Viajar por aire es el gran problema que nos acecha. Es el que crece con más rapidez y cuanto más próspero seamos, más lo incrementaremos. En Ecopolis, cientos de enormes jets aterrizan a diario. El ruido es ensordecedor. Es el grito terrible de la destrucción atmosférica. Pero esta mujer nos trae la paz. Su plan, convertir al rugido de los aviones en un susurro. Y además, reducir el dióxido de carbono que estos emanan. Ann Dowling dirige la iniciativa por una aviación silenciosa. Un proyecto conjunto de la Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Algunas de las compañías aeronáuticas más importantes financiaron a su equipo para resolver un problema que amenaza la expansión de los aeropuertos en las ciudades del futuro. El rugido ensordecedor de los jets. Todos queremos volar, pero nadie quiere un aeropuerto en su vecindario. Y eso es debido al ruido. Dowling sabía que la solución del problema de ruido también reduciría la emanación de dióxido de carbono. Porque el ruido de los aviones es el sonido del combustible desperdiciado y emanaciones innecesarias. Y este es el porqué. Por asombroso que parezca, los motores de un avión no son los mayores destructores de tímpanos. La gente supone que el ruido de un avión proviene de los motores. Pero aproximadamente la mitad del sonido que escuchamos es producido por el armazón. El verdadero problema es la forma ruidosa e ineficiente. Desde el primer jet comercial, el de Havilland Comet, en 1949, el diseño básico casi no cambió. Un fuselaje tubular que transporta pasajeros con dos alas en flecha. Pero el aire que circula por los estabilizadores verticales, el extremo de las alas y el tren de aterrizaje crea resistencia al avance. La ruidosa circulación de aire mantiene despiertos a los pasajeros y hace que los motores trabajen más, desperdiciando miles de litros de combustible. Dowling sabía que vencer esa resistencia sería clave para disminuir los decibeles y mejorar el consumo de combustible. Nos propusimos una meta radical, no solo una meta de vanguardia, sino una meta radical. En esencia, lograr que la energía de sonido sea menos del 1% de la energía de los aviones actuales. La Universidad de Cambridge fue fundada 700 años antes de que nacieran los hermanos Wright. Pero ahí es donde Dowling y su equipo reinventan la aviación del futuro. Hacer pruebas en el túnel de viento con modelos a escala es crucial. Cuando la circulación de aire es rápida, hasta los cables y mangueras del tren de aterrizaje crean sonidos de alta frecuencia. Si vivimos cerca de un aeropuerto, el ruido puede ser insoportable. Pero amortiguar un solo componente no es suficiente. Como nuestros oídos se vuelven más sensibles cuando el sonido disminuye, es más difícil poder construir un avión silencioso. Esta es la prueba. Diez secadores de cabello encendidos al mismo tiempo generan mucho ruido. Apagamos cinco y el ruido se reduce a la mitad. Pero nuestros oídos se adaptan instantáneamente y el ruido parece el mismo. Debemos apagar nueve de los diez secadores antes de notar una diferencia. Buscando el silencio y la reducción de emanaciones, el equipo recurre a una solución radical. Se van las alas y fuselajes ruidosos. Aparece un diseño futurista que surgió en la Guerra Fría. Un avión secreto diseñado para realizar ataques silenciosos en medio del territorio enemigo. El bombardero B-2 Steel. Para anular todo el ruido, solo es un ala aerodinámica que vuela. El aire circula con fluidez por toda la superficie. Para acabar con la resistencia, no hay estabilizadores verticales ni alerones de control con las alas. Solo un avanzado sistema de control electrónico mantiene estable el bombardero Steel. Y esta máquina de matar de dos mil millones de dólares podría ser la clave para reducir las emanaciones que producirá la aviación en 2050. Estos diseños tienen la ventaja de que aprovechan el combustible y queman poco de él. Pero el aerodinámico bombardero Steel no es el proyecto ideal para un avión comercial. Para empezar, no tiene espacio para pasajeros. Y el vertiginoso vuelo produce fuerzas de gravedad a las que solo puede sobrevivir un piloto de bombardero muy bien entrenado. El diseño era demasiado radical. Pero Dowling y su equipo se enteraron de un trabajo experimental de la NASA. El X-48B, un innovador avión militar de transporte, es del tipo ala volante. Los extremos de las alas vueltos hacia arriba le dan estabilidad al vuelo. Y las alas se funden homogéneamente con un cuerpo ancho para permitir espacio para la carga. El equipo aún debía trabajar mucho para fusionar el avión de pasajeros convencional con el concepto del ala volante. Durante tres años, perfeccionaron y pusieron a punto cada característica del avión. Convirtieron el antiguo y ruidoso diseño del fuselaje y las alas en un ala volante para un futuro avión aerodinámico que gaste poco combustible. Desaparecieron los estabilizadores verticales y los alerones de las alas tradicionales. Para combatir la resistencia, el diseño coloca los motores dentro de las alas y hace que la circulación de aire en el tren de aterrizaje sea fluida. La sección para pasajeros ubicada en las alas ayuda a crear propulsión. El resultado, una mirada a la aviación del futuro. El SAX-40, con capacidad para 215 pasajeros. En 2050 podríamos estar volando en aeroplanos como este. En las simulaciones computarizadas, el diseño del ala volante es ultra silencioso. Solo 63 decibeles de sonido en el perímetro del aeropuerto. Es como el nivel de ruido que hay en una oficina. Aunque cueste creerlo, es 300 veces más silencioso que un 747. El ala volante no es más rápido que un 747, pero la cantidad de combustible que ahorra es asombrosa. Los de ala volante podrían reducir la quema de combustible en más de un 20%, comparados con los aviones actuales. Un 747 consume casi 4 litros de gasolina por segundo. 160 kilómetros pasajero por cada 4 litros. Los cálculos de Dowling predicen que un SAX-40 completo podría llevar ese número a 240 kilómetros pasajero por cada 4 litros. Eso es más que una mejora respecto del avión comercial. Por kilómetro pasajero es tan bueno como un auto híbrido moderno que lleva dos personas. Los números del SAX-40 impactaron a uno de los patrocinadores clave del proyecto. Cuando les mostramos la cifra, en Boeing no podían creerlo. Y volvieron a hacer los cálculos usando sus propios métodos y confirmaron nuestra cifra.